¡Vámonos! 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 Esa mujer que me está matando que me ha exprinado el corazón que nos tuve más de trato de olvidar Mi alma habrá razón Mi corazón arrastrado Mi abandona A ver, a ver ¿Qué parece? Dime mi amor Cuanto amor ¿Qué dolor me esperó? Ah, corazón es final Ah, me déjame a ver Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene pegado Pero no olvides de ver Que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón es final Ay, cómo duele el amor Ay, ay, corazón es final Ay, cómo duele el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!